Seguí chiquitita. 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 Puedo ver que es donde debo estar Y la luz se quedó por fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se quedó por fin Por alcerlo es así Es real y no es así Y la luz se quedó por fin Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Él aquí, no sé cómo estoy hecho Él aquí, todo es claridad Desde aquí, ya puedo ser Que aquí hoy quiero estar Y la luz se quedó por fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se quedó por fin Por alcerlo es así No puedo, qué cosa más fiesta Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Y es la verdad Querer así es un pecado, válgame y Dios Que me perdone, santo padre, pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí verás Bueno, 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 bueno Y es la verdad Que quererte más no puedo Y al pensarlo me da miedo Oh, tú no te vayas De equivocar Que es tanto lo que te quiero Que no lo podría aguantar Quiero que me beses Y a media voz decirte que te amo Háblame bailando Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me beses A media voz decirte que te amo Háblame bailando Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me beses A media voz decirte que te amo Háblame bailando Háblame bailando Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que nos amamos Quiero que me beses ¡Betida!